liturgia para hoy jueves 2 de mayo san atanasio obispo y doctor de la iglesia nació en alejandría de egipto en el año 295 se destaca entre los padres de la iglesia a los 33 años fue nombrado obispo de alejandría gran defensor de la ortodoxia cristiana en la crisis ariana luego del concilio de nicea sufriendo por estos cinco duros destierros en las muchas peregrinaciones hizo conocer el monaquismo como estado de vida original representado en el anacoreta san antonio de quien escribió la célebre vida es doctor de la iglesia y fuerte defensor de la encarnación de cristo murió en el año 373 antífona en la asamblea le da la palabra el señor lo llena de espíritu de sabiduría e inteligencia lo viste con un traje de honor aleluya oremos dios todopoderoso y eterno que suscitaste a san atanasio obispo como preclaro defensor de la divinidad de tu hijo concédenos bondadoso que alegres por sus enseñanzas y por su protección crezcamos sin cesar en tu conocimiento y en tu amor por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura de los hechos de los apóstoles capítulo 15 versículo 7 al 21 en aquellos días después de una larga discusión se levantó pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros hermanos ustedes saben que desde los primeros días dios me escogió entre ustedes para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del evangelio y creyeran y dios que penetra los corazones han dado testimonio a favor de ellos dándoles el espíritu santo igual que a nosotros no hizo distinción entre ellos y nosotros pues ha purificado sus corazones con la fe porque pues ahora intentan tentar a dios queriendo poner sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar no creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del señor jesús toda la asamblea y su silencio para escuchar a bernabé y pablo que les contaron los signos y prodigios que dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles cuando terminaron de hablar santiago tomó la palabra y dijo escúchenme hermanos simón ha contado como dios por primera vez se ha dignado escoger para su nombre un pueblo de entre los gentiles con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito después de esto volveré y levantaré de nuevo la tienda caída de david levantaré sus ruinas y la pondré en pie para que los demás hombres busquen al señor y todos los gentiles sobre los que ha sido invocado mi nombre lo dice el señor el que hace que esto sea conocido desde antiguo por eso a mi parecer no hay que molestar a los gentiles que se convierten a dios basta escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos de las uniones ilegítimas de los animales estrangulados y de la sangre porque desde tiempos antiguos moisés tiene en cada ciudad quienes lo predican ya que es leído cada sábado en las sinagogas palabras de dios te alabamos señor salmo 95 cuenten las maravillas del señor a todas las naciones canten al señor un cántico nuevo canten al señor toda la tierra canten al señor bendigan su nombre cuenten las maravillas del señor a todas las naciones proclamen día tras día su victoria cuenten a los pueblos su gloria sus maravillas a todas las naciones cuenten las maravillas del señor a todas las naciones digan a los pueblos el señor es el rey el avianzó el orbe y no se moverá el gobierna a los pueblos rectamente cuenten las maravillas del señor a todas las naciones aleluya 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 mis ovejas escuchan mi voz dice el señor y yo las conozco y ellas me siguen aleluya 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 del santo evangelio según san juan capítulo 15 versículos 9 al 11 en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos como el padre me ha amado así los he amado yo permanezcan en mi amor si guardan mis mandamientos permanecerán en mi amor lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos mira señor las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de san atanasio y que al profesar su misma fe de manera intacta la confesión de tu verdad nos aproveche para la salvación por jesucristo nuestro señor antífona nadie puede poner otro cimiento que él ya han puesto jesucristo aleluya oración después de la comunión concedeno dios omnipotente que la verdadera divinidad de tu unigénito que firmemente confesamos con el obispo san atanasio por este sacramento siempre nos dé vida y nos proteja por jesucristo nuestro señor lección divina oremos padre conceden nuestro espíritu santo para que con su luz seamos signo de esperanza y testigos de la alegría que constituye para los seguidores de jesús nuestra más auténtica manifestación vital aquel manantial desde el que brota la felicidad que supera toda adversidad y toda maldad amén lectura ayer anotamos la importancia del verbo permanecer en el capítulo 15 de juan como un verbo que la identidad no sólo a este evangelio sino también al discípulo ya la comunidad el verbo permanecer fue ilustrado con la imagen de la unión orgánica de la rama a la vid y del fruto abundante que produce ahora jesús amplía sin medida el horizonte al explicar que permaneciendo en él la alegría es plena porque ella es resultado del amor del padre y del hijo que se comunica a los discípulos toda la revelación de jesús tiene como finalidad su deseo profundo de hacer partícipes a sus discípulos de su alegría y de la felicidad que vive junto a su padre alegría que como la paz es fruto del espíritu santo si como se dijo ayer estar unido a la vid como el sarmiento no está significa participar en la comunión íntima y eterna que hay entre el padre y el hijo entonces debe entenderse la alegría como la experiencia contagiante del amor trinitario la expresión alegría en plenitud alegría completa es revelación del misterio de dios que debe reflejarse hasta en el rostro y en las mejillas del discípulo que debe divisarse en los ojos y en la mirada que debe escucharse en los labios y en las palabras nuevas como cristianos contamos con la alegría y la realidad de haber encontrado un lugar o espacio en el cual permanecer donde se hace posible lo definitivo la plena felicidad a imagen de la del padre y del hijo para meditar el papa francisco inicia su exhortación evangélica audión diciendo la alegría del evangelio y en el corazón y la vida entera de los que se encuentran con jesús quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado de la tristeza del vacío interior del aislamiento con jesucristo siempre nace y renace la alegría estas palabras de contenido querigmático hacen resonar en nuestro corazón y en todo nuestro ser lo que jesús decía a sus discípulos en aquel discurso de despedida sean felices y sean lo en plenitud ya conocen la felicidad contágenla procámenla celebrenla órenla vívanla y testimonianla en comunidad disipular esta alegría de jesús nos permite sentirnos seguros porque nos otorga un lugar donde permanecer en el amor de jesús al encontrar la plenitud no sólo del amor sino también de la alegría el ser humano experimenta el don de lo que por su propia naturaleza no podría llamar a la existencia ni crear ni da cuenta como él recibe mucho más de cuanto anhela recibir alegría en plenitud es la alegría absoluta y el hecho maravilloso de haber sido encontrado que supera cuánto se escondía detrás de todo encuentro humano reflexionemos cómo ser testigos ante el mundo de la plenitud de alegría que recibimos de la pascua y sobre todo del misterio de dios que se nos revela en la palabra y en los sacramentos qué signo de vida debemos mostrar para que la alegría ilumine nuestro rostro y el de los demás oremos padre gracias porque tu hijo jesucristo nos ha dado esta grandiosa oportunidad de permanecer en su amor para que nuestra alegría sea plena pedimos tu espíritu santo para que su presencia nos colme y seamos testigos alegre de que nada ni nadie nos podrá quitar la alegría de ser cristianos amén